Decidí ese tema porque quería ayudar y entonces invitar a la comunidad a que sí se puede, a que con pocas líneas, pocas casas de uso, nos ahorramos miles y miles de horas de trabajo. Muy bien, para mí como tal, mucho conocimiento nuevo de todo lo que viene, de todo lo que están haciendo acá en Brasil y en otros países. Para IMAGONES, buenísimo, muchas relaciones con todos los partners, con la comunidad. Haciendo presencia y bueno, compartiendo conocimientos.